El señor Mazón ha venido aquí a decir que estamos en contra de las libertades y a llamarnos franquistas. Pues mire, pregúntaselo al señor Revilla, que era camisa azul y que era franquista, franquista conocido y reconocido. Pregúnteselo al señor Revilla. Yo nací en el año 76 y a mí ni usted ni el señor Revilla me van a dar ninguna lección de defensa de la democracia, de la Constitución, ni de habernos jugado el tipo precisamente defendiendo la Constitución y la democracia. Lo digo porque yo era concejal en un ayuntamiento, el de Yodio, en el que el señor Revilla también fue candidato por las listas de unidad a la mesa. La diferencia es que a mí me votaron los ciudadanos de Yodio y yo era concejal y el señor Revilla lo hacía desde Santander como un gesto que le aplaudimos. Pero que no vengan ustedes a darnos lecciones de lo que es defender la democracia y menos aún a etiquetarnos, a decir que estamos contra las libertades y a llamarnos franquistas. Luego ha dicho que respeta a los votantes de Vox, pero a la vez ha dicho que son unos hooligans. Lo ha dicho usted aquí literalmente. Sobran los motivos para esta moción de censura, señor Mazón, y sobran los motivos para reprobar a este Gobierno. Gracias.